Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Vamos a poner aquí un guamai Vamos a poner otro guamai Por esta zona de aquí Perfecto Vamos a poner una alarma aquí Vamos a romper esto Vamos a poner otra alarma aquí Ah, mira, si ya hay una, maravilloso Vale, pero nada, pues ya está, pues increíble ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más Estamos en el mapa de Territorio remoto, no me he acordado del nombre Y bueno, pues aquí estamos Vale, me voy No quiero saber nada Estamos jugando un ranked, amigos Porque no me busco partida Es increíble, estoy buscando partida A las 5 de la tarde Y no me busco partida Es acojonante esto Van a pushear por atrás, ¿eh? Van a pushear por atrás, tío, por cien ¿Vana? Está abajo la as Muy bien Escaleras Y al otro lo tengo fuera El otro está aquí fuera, tío Sí, está fuera de la ventana Vamos a aguantar aquí Preparo las agujas ¡Uy! Le fallé Qué cojones ¿Cómo le falló eso, tío? La madre que me parió Este tío, o sea Es como que me ha intentado baitear Y me estaba baiteando Porque he escuchado Como saltaba algo, tío Te lo prometo O sea, qué cojones Qué randovada, tío Increíble, bacho De verdad Pero bueno Bastante bien, bastante bien, amigos Vamos a cambiarnos de skin La verdad No me apetece seguir jugando Con Wama y con esta skin Porque Ya la llevo viendo tiempo La verdad Oye, esta está muy guapa Es una skin solo para la MP5 Y mola, mola mucho Voy a poner una skin a acorde Y Una azulita, ¿no? Blanca, a lo mejor No sé si esta le va a quedar bien La verdad Pero bueno Yo que sé O Sí, yo que sé ¿Por qué no? Pues nada, chavales La verdad Vamos a ver qué pasa Oye, por cierto Sé que ha salido un nuevo evento Nadie me lo ha dicho Pero bueno Ya que se me ha venido a la cabeza El documento No voy a jugarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque me he venido a jugar Un evento que salió hace un tiempo atrás O sea, ya paso Me aburro O sea, no quiero O sea, me parece De cachondeo Sinceramente Entonces No me apetece No me apetece Jugar un evento Que como digo Sacaron ya O han sacado ya varias veces Y que en principio Fue un evento Para promocionar un juego Que por cierto A día de hoy ya Eh... Cuarentén ¿O cómo se llamaba? O es... Sí, Cuarentén ¿No? O lo que sea Ese juego ya Está cerrado completo O sea Los servidores de ese juego Creo que los cerraron Y... Y bueno Pues lo han dejado Completamente de lado ¿No? Así que Ya os digo O sea, paso Paso de jugar un evento repetido Paso de jugar un evento Que ya he jugado No me apetece Me da igual Es que me da igual Que haya contenido Para hacer Paso O sea Es que es repetir cosas Y no me apetece No me quiero estar repitiendo Como un loro La verdad Si no No Vale Entonces pues nada Simplemente eso A ver si viene alguien aquí No va a venir nadie No No va a venir nadie Van a venir De hoy ahí Perfecto Ojo ¿Para? ¿Para? Malo Solo está vivo uno de los atacantes He vuelto a hacer la misma que antes Al mismo tío Tiene que estar bastante cansado Qué buena También te digo Tiene que ser bastante malo para no matarme ahí La verdad O sea, estar mirando eso Vale, bueno, bastante bien, la verdad Entonces, pues eso O sea, es que no he jugado ninguna partida Ni he entrado, porque es que es igual O sea, paso, lo siento mucho O sea, es que ya Esto ya me lo tomo de otra forma, diferente O sea, ya crear contenido de un juego De este juego en concreto Ya me lo tomo diferente a como lo hacía antes O sea, ya no voy a hacer cosas Que no me apetezca hacer ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, lo siento mucho Es que no voy a jugar un evento que no me apetezca jugar La verdad O sea, no No voy a jugar un evento que ha salido hace un año ¿Sabes? No porque Pienso que se están trayendo de mí ¿Entiendes? Entonces, es como No sé ¿Para qué voy a...? ¿Sabes? O sea Es la mayor dejadez que he visto yo Con un videojuego en mi vida O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido No te puedes jugar tanto la polla un juego Para hacer lo que están haciendo De repetir eventos cada dos por tres De no hacer nada nuevo No lo entiendo Entonces, como son cosas que no entiendo Paso de jugarlas Lo siento mucho O sea, no... Es eso Vale Esto aquí reforzado también Pero bueno Vamos a reforzar algo Se ha movido un poco la cobra Perdón A ver ¿Yo puedo abrir aquí? No, pero se queda... Se queda el este, ¿no? Se están puseando por aquí Se están puseando por arriba ¿Dónde cabe una? Cabe el dos ¿Dónde cabe una? ¿Dónde cabe el dos? ¿Dónde cabe el dos? Vale ¿Estás cubriendo todo aquí, no, amigo? Confío en ti Esto me sabe que eso irá a una cabeza, tío Te lo prometo Ah, es un escudo Es un escudo, tú ¿Qué cojones tú? Me venía por abajo, tío Va a estar detrás suyo, ¿sabes? Pero no Que va, que va Estaba abajo, tío Hostia puta La madre que me parió No me va a pegar ni el escopetazo bien Estaba lejos también Por eso no me ha matado Pero bueno Muy buena, la verdad 3-0 Oye, bastante rápida la partida esta Ahora por hablar Pues bueno Perderemos todas en ataque Pero me voy a poner una llana Con la Con la G36 Y con Miraco Me apetece, eh Me apetece jugar con este arma La verdad Bueno, chavales Pues nada Vamos a ver qué tal Vamos a pillarnos Una skin Que le pegue a esto Esta le puede quedar bien O esta también Tío, no tengo la skin esta De colores de blanco ¿Os podéis creer? De hecho Es que me la puedo comprar Pero No sé O sea Es que no sé si todavía Me la podré comprar La última vez que la vi Porque me interesé Creo que sí Creo que era un color Que podía pillarme Y que no me había tocado nunca Y que no tenía Sin más Pero No sé, tío O sea Me sorprende ¿Sabes? El color este Universal Blanco ¿Sabes? Creo que antes había uno ¿No? No sé También está el azul El azul No sé si tengo los dos azules Pero También había un azul por ahí Que salía bastante poco Vale, está en fiesta Tiene un mozo Tiene un mozo Tiene un mozo Va a quedar aquí el drone Bomba localizada Vayan a su posición Y desactiven A ver si entro por aquí mismo Y ya está Y aprovecho Que tengo drone aquí Bueno Ya el de atrás Nos lo quitamos No hay nadie aquí Vamos a dronear De aquí A la derecha Otro No te he matado Tiene uno de los enemigos Último está atrás Bueno Nice Bueno, pues muy buena Partida, la verdad Oye Hemos ganado bastante Bastante fácil Así que Ah, no Estaba en garaje El tío Pensaba que venía por tiburón Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, su bendición Se agradece La partida más fácil de mi vida Uy, qué guapa La máscara de back ¿No? Cómo mola Nos vemos Chao, chao Adiós 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 Adiós